Buenas tardes Maestra Sugey, les deseo un feliz día del maestro, espero que la pase bonito, la queremos mucho. ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro, profesor Sugey! Gracias por su paciencia. Gracias Maestra Sugey por enseñarme con dedicación y amor. ¡Feliz día! ¡Un fuerte abrazo! ¡Hola Maestra! Muchas felicidades por el maestro, que se la pase súper bien, la quiero mucho. ¡Bendiciones! Maestra Sugey, con mucho cariño te felicito por ser una maestra que nos enseñas, nos das amor y te gusta dar tus conocimientos. ¡Muchas gracias por ser como eres! ¡Muchas felicidades! Soy tu alumna María Fernández Castillo y José Gómez. ¡Gracias! Buenas tardes, profesor Sugey. Hoy la vengo a felicitar por el día del maestro. ¡Felicidades! Le mando muchos abrazos por ser la mejor maestra. ¡Feliz día, profesor Sugey! Le mando un abrazo y que Dios la bendiga. ¡Feliz día, profesor Sugey! Espero que te pase bonito y que Dios la bendiga y un abrazo. ¡Feliz día, maestra Sugey! Por tu esfuerzo y dedicación. Gracias por educar con el corazón. ¡Feliz día de la maestra! ¡Feliz día del maestro, profesor Sugey! Gracias por enseñarnos. ¡Feliz día, maestra Sugey! Gracias. ¡Felicidades, maestra, profesor Sugey! ¡Que se la pase muy bien! Los árboles no tienen capas ni espadas. Solo tienen un lápiz y una pizarra. ¡Feliz día, maestro! ¡Feliz, profesor! Espero que se la pase muy bien porque es el día del maestro. Porque gracias a usted he aprendido a compartir, a ser solidario con mis compañeros. Le mando un fuerte abrazo. ¡Feliz día, maestro! ¡Felicidades, profesor Sugey! ¡Feliz día del maestro, maestra Sugey! Ya pasó un muy bonito día del maestro y usted sabe que la quiero mucho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, profe! Quiero felicitarle por tan hermosa labor que ha hecho por nosotros. La quiero mucho. ¡Felicidades, maestra! ¡Felicidades, maestra! Soy Alejandro Rodríguez Castillo. Le mando un fuerte abrazo y deseo que la pasen bien en el día del maestro. Muchas gracias, maestra, por darme clases y ser la mejor maestra del mundo. ¡Le agradezco mucho! ¡Felicidades, maestra! ¡Felicidades, maestra! ¡Felicidades, maestra, maestra! ¡Felicidades, maestra, maestra! ¡Felicidades, maestra, maestra, maestra! ¡Hola, maestra Sugey! ¡Soy Carlos Santiago! ¡Le mando muchas felicitaciones por el día del maestro! ¡Felicidades, maestra, 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 maestra que la pases bonito porque hoy estudia y también la quiero mucho adiós hola, quiero agradecer de corazón a la mejor maestra gracias maestra Zuley por tus consejos, por tus enseñanzas por tu nobleza y por tu cariño estarás siempre en mi corazón gracias por tu vocación gracias por ser la mejor maestra gracias maestra Zuley la quiero, felicidades y felicidades a todos los maestros del CVECH profe le mando un fuerte abrazo y que le pases bonito en su día querida maestra, quiero decirle que es una de las mejores maestras que he tenido la quiero mucho, fuerte abrazo felicidades en su día oh 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 Gracias por ver el video